este es un tutorial en donde mostraré dos formas de hacer gif en photoshop la primera es para gifs muy básicos que no necesitan mucho movimiento es decir que no requieran que la imagen se deforme comenzaremos abriendo nuestro proyecto y luego nos vamos a la parte que dice archivo y seleccionamos colocar elementos incrustados en este caso yo animaré un reguilete ya teniendo nuestra imagen en el espacio de trabajo procederemos a ajustarla del tamaño que querramos esto puede hacerse presionando control t tal vez podamos notar nuestra imagen un poco pixeleada pero en cuanto le demos enter esto va a desaparecer nos vamos a ir a la parte de arriba en donde dice ventana y seleccionamos línea de tiempo se nos abrirá una ventana con un apartado que dice crear línea de tiempo de vídeo si le damos clic a la flecha abajo nos aparece otra opción que dice crear animación de cuadro en esta ocasión ocuparemos la línea de tiempo de vídeo se nos va a desplegar la capa en donde se encuentra nuestra imagen como si fuera una línea de edición de vídeo le damos clic en la fecha que está a la derecha del nombre y se van a desplegar estas opciones por ahora nos enfocaremos en transformar nos colocaremos al inicio de la línea y pondremos un keyframe en donde dice transformar posteriormente avanzaremos en nuestra línea y oprimiremos las teclas control t para que se seleccione la imagen en este caso yo haré que el reguilete gire por lo que me colocaré en una esquina u orilla para que nos dé la opción de girar y comenzaré a mover la imagen ya que se encuentra en el lugar que queremos basta con darle enter para que se coloque otro keyframe en nuestra línea de tiempo y repitamos las veces que sean necesarias en este caso yo lo haré hasta dar la vuelta completa cuando esté listo revisaremos que se vea como queremos presionando simplemente la barra espaciadora o dándole clic al botón de play ajustamos la línea de tiempo de acuerdo a la posición de nuestro keyframe y listo para guardar iremos a donde dice archivo y seleccionaremos exportar luego daremos clic en donde dice guardar para web heredado se nos desplegará una ventana y ahí tenemos que verificar que se encuentre seleccionada la opción gif en la parte inferior nos encontraremos con una opción que dice cantidad de veces de repetición en mi caso está puesto en infinito pero también está a las opciones de repetir sólo a una vez es opcional pero yo lo dejaré en infinito le daremos guardar y se nos abrirá otra ventana seleccionamos el lugar en el que queremos que se guarde y le cambiaremos el nombre damos guardar aceptar o aceptar y listo el gif queda de la siguiente manera para la segunda opción comenzaremos igual abriendo un nuevo proyecto y seleccionamos nuestra imagen en este caso yo elegí un pulpo ya que haremos que se muevan sus tentáculos procedemos a ajustar nuestra imagen a nuestra preferencia y damos enter ahora nos vamos a donde dice edición y seleccionamos deformación de posición libre vemos cómo se forma una malla podemos seleccionar ciertas partes de la imagen que son las que van a funcionar para mantener la imagen anclada o para hacer las modificaciones o deformaciones que queramos en la imagen si damos enter en la parte de capas vamos a notar que ahora aparecieron las opciones filtros inteligentes y debajo de formación de posición libre a esta capa que es la primera no le modificaremos nada pero la vamos a duplicar dándole control j o posicionándonos en la capa y dándole clic derecho en la parte de arriba en donde dice duplicar capa aquí ya comenzaremos a hacer modificaciones seleccionamos en donde dice deformación de posición libre y vamos a poner estas guías ya teniendo todas las marcas que creamos necesarias comenzará a deformar los tentáculos hasta que queden en una posición que considere buena ya listos todos los tentáculos haremos el mismo procedimiento de duplicar la capa y deformar hasta que nuestra imagen quede como nosotros querramos ya que nuestra imagen esté lista para ser vista en movimiento procederemos a seleccionar nuestra línea de tiempo la opción crear animación de cuadro se nos abre el siguiente cuadro ahora nos iremos a nuestras capas y vamos a ocultar todas las capas menos la primera después en la línea de seleccionaremos duplicar los cuadros seleccionados y se abrirá un nuevo cuadro iremos a nuestra ventana de capas y vamos a ocultar todas las capas incluyendo la primera menos la segunda y así haremos hasta que cada capa tenga un cuadro en la línea de tiempo terminada esta parte podemos modificar el tiempo de duración de cada cuadro después podemos darle clic en play para ver cómo se ve ya el movimiento en la parte inferior izquierda podemos seleccionar la cantidad de veces que queremos que se repita y listo esas son dos formas muy fáciles de animar y hacer gif en photoshop